Hola gente, como andan hermanitos No iba a ser stream hoy, pero al final me dieron ganas de transmitir un ratito Vamos a dedicarle una horita y media al codcito Así que, siendo así, bienvenidos Acompáñenme con su like, con su follow Compartiendo mi contenido, si les gusta Ahora, vamos a terminar con la AK-47 de una vez por todas A ver si apunta, si, apunta Había un bug últimamente que vos te metías en la partida y no apuntaba Y el otro bug son estos tirones, ni bien arrancás Y el otro bug es tirar una granada acá y que se la coman todos estos Dale, movete, papu Nada Bueno, está tironeado, ¿eh? No sé Parece que la ligera está de moda Se me va solo, se mueve solo Por favor ¡Qué bugueadas, loco! ¡Qué bugueadas! Se mueve solo, es impresionante, ¿eh? Mirá, mirá No, me va muy mal, loco Últimamente la verdad es que no lo puedo ni jugar esto Mirá, mirá, mirá La frisheada GPA No mueras jamás, ¿eh? No mueras Mirá, mirá, se queda pegado Se va solo para la derecha Maldición, no puedo matar ni una persona Así es imposible Está rotísimo el game loop No sé si no me cambio de emulador urgente, ¿eh? Urgente me cambio de emulador Mirá, mirá Urgente me cambio de emulador Me cae a mí Agachate, papu Qué mal que anda, viejo Qué mal que anda, por favor A ver, vos que estás matando a todo el mundo Y me matas a mí también Con la ligera Con la ligera Qué pesadito Ese del fondo con la ligera Loco, qué pesadito Dale, papito Tanta vuelta que pegar para matarte a vos Se mueve solo No mames Se mueve solo Me parece que nos vamos a Bluestacks, ¿eh? De una La torreta esa se está haciendo a la tarde Se está haciendo a la tarde la torreta Mirá si pudiera jugar bien Cómo les hago comer la merienda a estos, ¿eh? El Nesquik Mirá, mirá el Lucky Mirá, no te lo pierdas Por favor Qué pesadez ¡No dispara ahora! ¿Cómo lo voy a disfrutar así el juego? Hijo, es imposible disfrutar Sí, sí, claro Es un bug atrás del otro ¿Por qué, hijo? Porque disfrutaba el juego Claro, pero el juego te andaba bien Acá se me va solo para la derecha el personaje No creo No tiene nada que ver Está ultra bugueadísimo el game loop Es como si no quisieran que uno juegue Es una situación parecida a eso Y así todo salí segundo en el podio ¿Terminamos con la porquería esta? A ver, yo creo que sí, Lucky, ¿eh? ¿Me dejas de poner cosas? ¿Carteles en la cara? Gracias Sí Oro de esta basura Quedaba el último de jungla Lo acabo de hacer Chau, nunca más A ver ¿Con qué seguimos? Uy, la tipo La tipo Me falta La AK117 creo que ya está Sí, ya está de oro La M4 también No, la M16 A ese M110 me falta La M16, tenés razón La M4, oro Esta Falta Esta Falta Uy, me faltan un montón, ¿eh? Manowar KN44 Aparte tengo un montón de armas Que no he ni utilizado ¿Qué, Lucky? En 355 al día Ajá En el cual En el cual En una partida Después tengo con el maitra En el 2023 Dale No hay problema La Kilo no la tengo de oro La Oden sí está de oro Ah, pero no me los muestra acá Kilo Sí, la Kilo está de oro Sí, señor ¿Dónde están las especies? No, no está de oro la Kilo Qué locura, hijo Bueno, vamos a ir en orden Vamos a ir en orden Ahora con la tipo Con la tipo Quick Equip Gunsmith Clásica Barrow Conocido como Underworld Sí, señor Vamos a dejarle el común Vamos a poner un Silenciador No Esto que le saque bastante a Recoil Vos tranqui Vos tranqui Esto Esto Me queda un accesorio Ahí Mira Mira En esa En un ¿En cuál? ¿Luki? En una En una ¿Aca? No, estos son de Te los recomienda el juego No me conviene Prefiero Como a mí me gusta Digamos Vamos a dejarle la culata normal Y le vamos a poner No tengo Slate of Hand No Blaser Ok, camuflajes De los comunes Y de cadera ¿Cuál le pongo Luki Que a vos te gusta elegir? Eh, este ¿El celeste? El celeste Tipado Bueno, se viene la tipo Chicos Vamos con la tipo A full Dale, ve liarla Luki Como vos sabes No sé Yo se va a hacer La tipo Con bro ¿Sí? Sí Mira Gracias al primo Uro, ¿no? Sí Gracias al primo Uro Que te da consejos No, no Me Ya Ni siquiera Sabía Sabía Y le dio consejos Bueno, épico Entonces Mamita Qué mal Que va el juego Por Dios Qué mal Cada vez que ve un tipo Adelante Tironea No puedo jugar así Loco Lo voy a tener que dejar De jugar Se están alineando En los planetas ¿Para qué no juegue más? Encima de tryhards, eh Mira, mira, mira No te lo pierdas Por favor Tengo una atrás No sé Voy a probar con blue stacks Voy a probar con blue stacks No, no se puede jugar el juego Ya es injugable Literal Cada vez que tengo Un enemigo adelante Se laguea Se me quedó pegado No se mueve No, no Se acabó esto, eh Le disparo a un compañero Qué pesadito Seguramente tendrá El internet De Jesucristo Mientras yo Tengo que jugar así ¿Dónde están jugando estos? No están en ningún lado Y de golpe están todos juntos No los veo, eh Ahí lo mató a mi compañero A no ser que me estén por matar Si me están por matar Lo dejan Así me mata Estás muerto Si me va bien el juego Gano Si el internet Confabula contra mí No Subí Anda para el orto Lucky Anda para el orto Mal ¿Dónde está este muchacho? Por favor No, viejo Dale, por favor Voy a ver si salgo Y busco si hay alguna actualización O algo Mirá, mirá Se va solo para Se me va solo para la derecha ¿De dónde? ¿De dónde saliste? Payaso ¿De dónde saliste? Vale, matalo Injugable 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 Lice Mirá Mirá, eh No te lo pierdas No te pierdas esto Es una cosa de locos, boludo Payaso Me dejás salir de este juego De mierda O qué gracia Muy amable Muy amable Ah, me marca que no tengo internet Eso es muy bueno Eso es genial Contigo Esposo Subtitulado submitting Injugable Posto No te pierdas U中 Tu Enjugable Tu Tayo ois Por Porto startups Y O Ya Pues Mas Gracias por ver el video. Al final hice la música de navidad para Jairo y nunca se la pasé. No, no sé si enojado, pero... Le tendría que haber avisado, en realidad, a Luki. A ver... No, peor todavía me he marcado. A ver, amarillo. Clean up the memory. How can I do that? En mode, languages. Y... Esto nunca me lo abrió. Vamos de vuelta. Me meten en Hi-Rise. Veamos cómo va en Hi-Rise, porque recién... Injugable. Gracias, Fran. ¿Cómo estás, brother? Muchísimas gracias por serle caso. Estoy renegando acá con este juego. Que está andando muy mal, Fran. Mira, mira, otra vez, Luki. No se puede jugar. No puedo jugar. Qué lástima. Con lo que me gusta, este juego de la chingada. No, no se puede jugar. Sí, chabón. Estoy renegando hace rato. Se va solo para la derecha. O no se mueve. De todas maneras, me está marcando la señal de internet en rojo y eso no está bueno. ¿Cómo se va este arma, Luki, eh? ¿Cómo se va este arma, Fran? ¿Cómo se va este arma? Verá, verá, verá. Por favor. No sé, lo han tocado para que la gente de PC sufra. No, no, no. Es impresionante. Increíble. Movete. Mirá, hasta que no haya una actualización no lo vuelvo a jugar, eh. No, boludo, no. Es imposible. No, no. Ya lo hice, ya lo hice, Fran. Es la tercera vez que reinicio el juego. Tercera vez. Hice todo lo que hago siempre, que me anda perfecto. El juego me anda perfecto. Es una seda, esto no... Me sobra para moverlo. Buah, y este arma es una porquería que me va a volver loco también. No hay chance, boludo. No, no lo puedo jugar esto. No corre. Para mí algo pasó. Largarán una actualización o algo. Algo pasó, viejo. Asistencia. Hay gente metida en el respawn, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No se puede jugar, boludo. No se puede jugar. No se puede jugar. Un juego en el que por fin me iba bien y lo disfrutaba. No, no. No hay chance, loco. No hay chance. No hay chance. No hay chance. Es muy raro. Cuando tiene que apuntar, se pone como loco. Cuando hago aim, se enloquece. Y deja de responderme. Está bien que mi mouse y mi teclado son una basura, los dos, eh. Es como jugar con pedazo de madera. No sé cómo explicártelo. Como si tuviera una empanada en la mano, no un mouse. Pero bueno. No puede ser culpa de eso todo el tiempo, ¿entendés? No le voy a echar la culpa a eso. El juego, a pesar de todo, me iba bien. ¿Dónde estás, querido? ¿Dónde estás, papu? El baile de Jesucristo. El baile de Jesucristo. Mirá. ¿Para qué le puse el lazo, no? Hola, Nacho. ¿Cómo estás, brother? Renegando. No anda esto, brother. Se me recontrabugueó mal, Nacho. Injugable, hermano. Se mueve solo. No sabes lo que es. Así que... No sé. Mami, está un cargador por baja, eh. Mirá, mirá, mirá. No lo puedo jugar más, brothercito. No lo puedo jugar más. Mirá, mirá lo que hace, mirá, mirá. Es alucinante. No, no puedo matar a nadie, boludo. No, Nacho, no. No voy a jugar más a esto. Lo voy a sacar al juego porque me voy a volver loco, hermano. No, no. No hay chance de jugarlo. Está rotísimo. Y está Jesucristo sacándole las bajas a todo el mundo. Hola, Alex. ¿Cómo estás, brother? No sé cuenta de nuevo. Voy a dejarle un like al rush. El perrito. No sé, algo tocaron. No sé qué. Pero ya no va más como iba. Está yendo fatal. ¿Qué me sigue marcando? ¿Dónde está? A ver. Sigue en rojo, internet, boludo. No sé por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Por qué. Acá no se toca nada de esto. Sigue en rojo. Ahora en amarillo. Dos líneas amarillas. Estamos leveleando esto. Acá en cubeta hay línea verde. Vamos, Luqui, con todo ahí enano, eh. Vamos. Vos podés. Lejanos. Y con todos los accesorios. Alex, bien. ¿Y vos, bro? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Alguna meta? La meta de siempre cuando juego Cochito, brother. La meta de cuando juego Call of Duty móvil es a por los camuflajes de oro. A por hacer todas las armas de oro. Y intentar sacarla nuclear. Como siempre. Esa es la meta en Cochito. Lo que pasa es que el juego está funcionando mal, Alex. No está... No está funcionando bien. No está funcionando como todos los días. Luqui, bajale un poquito. Luqui, te vas a ir adentro, ¿sabes? Dale. Yo estoy hablando con la gente. Le estoy contando a la gente cuál es el problema que estoy teniendo. Así que la próxima vez te apago todo y te vas, ¿sabes? Bueno. Tenés dos opciones. O me contestás bien, o me contestás bien. Cuando empiezo a disparar, se va solo para la derecha. No puedo jugar hoy de pronto porque estoy ocupado. Dale. No pasa nada, brother. Tranqui vos. Tranqui, tranqui vos. Va. Notaba drama, brother. No me responde. Ahora sí. Bueno, gracias por ese like, Alex, eh. Gracias por ese like caso. ¿Qué haces, Chester? ¿Cómo vas, brother? Gracias por ese like caso, Chester. La verdad que no. Arrancamos con el pie izquierdo. Está bugueadísimo el cosito, hermano. No lo puedo jugar. No me preguntes por qué, pero no... No anda. Mirá, mirá. Se va solo para atrás. Se va solo para la derecha. Me está volviendo loco, boludo. No sé qué pasó. No sé. Y la verdad, instalé el Warzone 2, pero no me quise aventurar. No me quise aventurar. Por si tenía un virus. No, por si tenía un virus no. Por si me daban los FPS. No tenía tiempo. La verdad, tenía ganas de jugar. Dije, me meto un ratito en el cosito, ya que es martes, pero... Bajón, eh. Indominable el juego. No sé si es por el arma, no sé por qué. No lo sé. Están dando muy mal, terriblemente. ¿Terro enemigo o...? Chao, papu. Este es Jesucristo, eh. ¿Cuánta plata ha reunido para el stream? ¿Cuánta plata ha reunido? ¿En dos años? 34.000 pesos. En dos años de streamear. UAB Online. Dos añitos. Ah, es imposible de jugar esto. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Ya estrenaste a tu nueva hija? Sí. La estoy usando, pero este juego como que no da para medirla. Pero bueno, tenía ganas de jugar esto. Ya que estamos, ya que era martes, Chester, instalé el Warzone 2, eh. Ya está instalado. Ya está instaladito, así que... No sé. Eh, mirá, mirá lo que hace, mirá lo que hace el personaje, boludo. Es de loco. Bien, Dani. Bien, bien. Con muchas ganas de jugar a este juego. Como le conté a... A la gente recién, pero... Se rompió. Está roto el juego, no anda. Qué pesado este, boludo. Este será el típico que tiene la internet de Jesucristo. Está roto, boludo. Estamos capturando a Bravo. Contact al enemigo. Vale, Gropa. No bajemos la fe. Un pisotón no es caída. No, pero... Está roto, boludo. No se puede jugar. Literal. No se puede jugar. No sé qué pasó. Porque me iba bárbaro, eh. Sí. Pues... Eh... Ahora, si le pone... No, ni. No, no, ni. No, no... Claro. si es verdad chester ahora me fijo mira ahí vino jesús ahora me fijaron que pasa que era martes día de colchito y bueno lo quería no quería jugar lo quería jugar y ahora como ya empecé el stream puse la descripción viste que eso hay que ser prolijo con eso después capaz que venga un ratito más tarde pruebo el world son dos a ver cómo va y los reemplazo en vez de jugar a esto este juego la verdad que me gusta no quisiera abandonarlo esa es la realidad esa es la realidad pero bueno si efe 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 gruesa dani efe gruesa así todo mis 18 kills a ver cómo marca ahora me marca en amarillo tampoco multiplayer no sé cuál será el problema que tenemos che para probar distinto y se acuerdan de vacant vamos a jugar vacant son a veces anda bárbaro a veces empieza a ir mal como está pasando hoy y me hincha las bolas sé que puedo obtener mejores resultados en el juego sé que puedo tener muchos mejores resultados y no me lo permite el juego no da para hacer 18 kills o sea no no en mi caso no pero bueno vamos a darle una chance no sé si vendrá algún parche alguna actualización veremos qué sucede mirá la skin de ese y otra otra cosa que le resta mucho es tener que usar este arma por favor pero la tengo que hacer de oro ya sabemos que esta es una serie en la cual se sufre también mira mira ahí se va para la derecha solo es imposible boludo no se puede no se puede hermanos no se puede vamos 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 que no hay que perder la línea muchachos a qué le están apuntando no sé qué será chicos no sé qué será se rompió el juego se rompió a dónde fuiste uy sigue es más o lo evasó la verdad va solito va solari a ver aparte de lo que me lo que me ocurrió al momento decir che bueno voy a probar el warzone que no no conozco nada no tengo idea ni de los controles ni nada no sé ni cómo poner ni cómo plaquearme no lo sé vamos a animar un poco el stream preguntando al zarpado como el ave es dutch en uno versus uno mayers versus boris mayers de una no hay chance jason es un nene de mamá un nene de mamá que no sé si son amigos o enemigos la verdad estoy muy perdido mayers de una ahí contestó danny también mirá ok ok para qué le puse el láser si no mata nada igual tiene que haber gente por acá nadie el perro es enemigo lo quiero destruir me encanta destruirlos les tengo un asco esos perros chicos este payaso siempre me toca contra el mismo payaso siempre contra el mismo yosapa ¿será posible que no estén en ningún lado estos muchachos que me aparezcan de golpe en la cara? ¿cómo se mueve este arma viejito? ¿por qué no se queda quieto el personaje? respuesta épica si de una no quedaron en empate no danny pensé que habías dicho mayers dijiste jason no jason es un nenito de mami jason es un nenito de mami loco gracias danny igual mal mal muy mal bro pero vamos a seguir leveleando vamos a seguir leveleando salí segundo en el podio no me lo creo y vos chester ¿cuál elegís de los dos brother? yo sé que vas a elegir a Michael Myers yo cara de cuero vos Luke y Leatherface dice ¿qué otros juegos vas a jugar? a partir de ahora con y creo que me da para el Warzone 2 así que voy a meter el Warzone 2 no para así que voy a meter el Warzone 2 seguramente en principio creo que es un juego que sube un poquito la vara y después para el mirá esto se está viendo ahí está después para lo que es el fin de semana ir a otros juegos tengo banda de juegos en Steam que voy a poder jugar ahora un poquito mejor así que seguramente le esté dedicando tiempo a esos juegos hay uno que no recuerdo el nombre ahora Chernobylite creo que es ambientado en Chernobyl ese va a estar bueno y con las últimas películas que vi me voy por Myers porque el cabrón es inmortal pero solo si tiene la máscara Javier Flores mentiroso ¿qué sería eso Javi? no entiendo ¿por qué mentiroso Javi? explicate porfa es muy probable ¿qué estamos jugando acá? ¿qué modo es? es malísima este arma de lejos es muy mala ¡buah! qué mal qué mal por favor qué mal hay uno que tiene una corona no entiendo muy bien este modo ¿qué estamos jugando? no lo entiendo es el de las chapas que dan ganancia o algo así ¿no? volvieron los streams del noob pasándola mal sí señor volvieron lo expliqué cuando empecé el stream Javi lo expliqué cuando empecé el stream no iba a ser stream pero ayer pude hacer parte de lo que quería hacer y entonces al final terminé haciendo stream mirá mirá se va solo para la izquierda sí señor como tiene que ser Chester a ver o sea Tencent Games alguien le dijo che mirá que a este le está yendo bien el juego fíjate que podés tocar para cagárselo y de una de una brother con el escudo ya empezamos con el escudito y Lucky ¿cómo salió en la escuela? la paz épico ahí te respondió aprobó y todo el arma que no causa daño con sus balas ¿cómo Lucky? perdón hijo una linda update me parece que se viene en camino y urgente sí señor ya empezamos con Minecraft Dios mío por favor encima ni un like aparecen empiezan a hablar che no juegas Minecraft ni nada ¿para qué tengo un horario chico puesto? si hay un horario puesto donde están los juegos que juego creo que está respondida esa pregunta me molesta mucho el otro día también pasó Alex a mezquita ¿o qué? ¿no jugarás Minecraft? nada ni buenas tardes nada de locos boludo no sé qué le pasa a la gente todo el mundo está acá no lo sé a ver si agarramos las chapas chicos eso 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 no mata el arma no mata mira mira se va solo se va solo se va solito ¿cuántas balas lleva ese tipo ya? impresionante están abandonados los servidores y porque la gente no juega ese es el problema yo pongo la plata todos los meses para que esté el server funcionando si ustedes no entran a jugar chicos tienen que entrar y jugar nada más no es que me enoje Javi pero estoy haciendo stream de esto estoy jugando esto mañana es miércoles mañana se juega Minecraft si todo va bien si todo va bien si todo va bien pero hoy era martes me sobró un ratito tenía una horita y media dije bueno vamos a tener stream de cositos no provoquen no provoquen al nubo sale van del bueno no no va a haber van por eso pero dejate un like tira buena onda no joda con tu torreta que pesado la verdad que estoy de mal humor porque anda mal el juego anda muy mal el juego ahí te das cuenta quién está por vos y quién por interés y si si estoy haciendo un stream no no dropean ni un like ni buenas tardes o sea que querés no sé interés tampoco es que les doy oro en polvo a los chicos pero dale loco dejate una reacción dale o no dejé reacción pero quedate mirando mira 31 me dice 31 kills que jugué con bots claro que sí y esto que le cambia vamos a poner esta porquería el arma en sí es una caca es una cacota no no puedo ya tengo todos los espacios ocupados lo importante son los camuflajes bajas normales cristian como cuando la querés pasar bien el juego no te lo permite clásico si más cuando el juego sabe que estuviste todo el día laburando y querés divertirte un rato hay peor todavía dice a este le voy a arruinar la vida el rojo apellido de Lucky Django oh hay tiros a la cabeza empezamos son los que más me cuestan son los que más me cuestan vamos a cambiar esto porque no hay nadie jugando tarda bastante en contrapartida me acaba de meter con bots y eso no me gusta uy shipment ideal para sufrir Javi te tengo una propuesta que los servidores metas el mod de piedra de protección para que los terrenos y las casas estén seguras dale ¿por qué no? puede ser le voy a preguntar al Jairo que le parece que es el administrador que onda el Lucky hay todo chill que tiene un saludo manda saludos Lucky para Chester él también manda ¿por qué lo tengo atrás? y tendría que haber respawnado delante mío ¿qué es esta cosa extraña que está pasando? ¿cuántos me faltan de cadera? che, no me fijé ¿cómo no me fijé? wow ya volvió el Alex dale no me hagas esto dale me los mataron a todos no murió no murió impresionante esperan que los tenga regalados para sacarme las bajas este es enemigo me venía siguiendo como pollo descafeinado Javi Javi se ríe vamos a ver eso de la protección en realidad lo que hay que hacer es que la gente entre a jugar y no a tomarle el pelo a los demás miembros de los Reams es un clásico de que la gente no está donde yo quiera apuntar boludo ¿cómo se mueve esto? es de locos es como estar jugando al juego en una notebook arriba de un helicóptero pero ¿dónde fue? es de locos ponen la torreta encima estoy cansado las torretas me tienen cansado se va solo para atrás que loco chabón que loco ah ese mapa está en el Modern Warfare 2019 así es es un clásico este mapa para perder el control y perder los nervios cansado ese modo lo vi que lo usa B Mario no sé quién es B Mario cansado Dani ¿estás? laburaste mucho brother ¿qué pasó hermano? ¿el mod de protección? sí puede ser pero es como yo digo estaría bueno que nos respetemos y que no haga falta un mod para proteger las cosas de los demás yo prefiero que en cuanto falte algo o rompan algo se sepa para echar al que lo hizo y sacarlo definitivamente aquel que no pueda romper o no pueda o no pueda hacer otra cosa no sé como puse que la TNT no explota me bañaron la casa con lava y me la derritieron toda le buscan la vuelta para joder entonces lo ideal es que ocurra lo que tiene que ocurrir y lo sacamos del del real bro me pasas tu discord por messenger cansado y estresado Dani como dice el Chester no anda el juego brother dos líneas amarillas tampoco es que está tan mal ¿eh? dale después te lo paso Alex después te lo paso bro en su servidor ve Mario que es un streamer así conocido contame Javi que yo no lo conozco bro no corre yo miro no miro muchos streamers y los que miro seguramente a ustedes les van a parecer aburridos que mal por favor el spread que tiene este arma es alucinante un bullet spread que no se ha visto nunca en la historia del mundo no recargues ahora si gracias muy bien el arma dijo oh me están pidiendo que recargue recargaré ¿de dónde? ¿de acá? ¿seguro? si de ahí pero no hay chance vamos a esperarlo por acá supongo que si hay un compañero mío ahí me quieren matar por la espalda 113 balas el paquete el paquete necesito balas gracias gracias Jairo por ese likeazo brother ¿cómo estás? ¿cuántos tiros se llevó ese tipo? ustedes lo vieron creo que se llevó 16 tiros en la cabeza y 20 en el upper chest ahí viene gente pero acá estoy en desigualdad de condiciones es una porquería es una porquería es una basura es peor que el AK yo que me quejaba del AK te digo el AK-47 es una nave espacial ¿cómo se mueven los otros? si tiene 2 millones de seguidores en youtube mirá lo felicito zarpado loco zarpadísimo hay que tener 2 millones loquito eh a ver qué está pasando acá están bailando eh tenés que venir y matarlo nada más por favor ¿tanto cuesta matar un tipo? ¿quién es? ¿a dónde enemis? acá gracias es una fama no es algo muy extraño no de lejos no matas a nadie de lejos te juro que no matas a nadie a ver si subís subirás ok gracias muy amable supuestamente supuestamente es una tipo chester pero no pero no el perro que es enemigo lo voy a esperar acá y lo voy a hacer escabece mirá mirá es de loco que loco no puedo dominar hijo a ver dale dale porfa porque ahora está complicadita la cosita había una rata por acá ¿no? ahí va ahí va el ratón el del arma que vale dos millones de euros y se la compró el contado con lo que le robó el monedero labu es más que obvio que tendrían que aparecer por acá al menos una o dos personas ¿no? 3 2 1 bueno hola lo que cuento es el día de hoy ya me arrena en la PC y estoy reviviendo esas épocas doradas vamos Jairo con todo Jairo ¿cómo estás? ¿tú eres el de ayer? ayer no estuve conectado ni en el juego ni en Face estoy esperando el mensaje que me llegó ayer no sé hablen supongo que lo hablarán entre ustedes chicos no entiendo nada de esa conversación si quieres te mando un video de él por Facebook dale mandame Javi a ver qué onda y Chester como te decía en teoría es una tipo 25 pero la tipo 25 es de es de ráfagas no sé si habrá algún accesorio especial para eso a ver camuflajes ya están los de cadera chao Tiger ya están los de Tiger estos que eran con todos los accesorios bien Satanás Comunes los Lejanos los de Jungla que son en la cabeza van a ser los más difíciles claro la tipo la tipo 95 y qué te parecen los videos que te mandé todavía no vi ninguno Jairo ayer estuve con esta situación hasta las 10 y media de la noche brother y después laburo a full laburo a full hoy será que hay un perk Longshot Millimaster Wounding full ammo no no sé loco hasta donde yo sé es un arma de ráfagas Javier Flores cambio de arena Submachine Gun no no es Submachine Gun sería un rifle de asalto la tipo es muy mala pero bueno la tengo que hacer de oro es más divertido se me ven sufrir así me ven que me va bien no yo lo sé además de un fuerte era muy buena si disparaba el ráfago de tres pero si sabías usarla y además zigzaguear pegabas lindo si señor si apuntabas al al upper chest digamos con la con los tirones que pegaba el arma subía y disparabas a la cabeza tenías que apuntar al pecho y se iba sola para arriba ¿ves? esta también ¿cuál será el problema por el cual ahí se iba solo para atrás con mira rápido ¿sabes lo que era? sí chabón a mí me gustaba bueno me retiro capaz que en un rato vuelva dale Jairo cuidado hermano gracias por haber pasado y por haber dejado ese likeazo brobercito apuntado rápido desenfundado rápido era en el modo de warfare 3 había que ponerle en otras manos ágiles no me acuerdo y había que ponerle desenfundado rápido no hay gente que lo juegue al juego este desenfundado rápido ahí como era el otro no me acuerdo acá están las mismas las mismas aptitudes pero con otro nombre Dani preguntó tranquilo sí con ese combo era épico y cazador para moverte un toque más rápido preguntá lo que quieras Dani no hay drama brador por acá tiene gente gente tiene que venir gente por acá como no viene gente mira mira que epic será que se resbala por la nieve el chabón se me va solo se mueve solo se mueve solo loco se mueve solo con ese combo porque le dice a christian chester se puede saber porque era un nickname que él solía usar y yo lo conocí por ese nickname me lo mataron justo creo que en honor a chester running de lincoln park me está disparando a mí tiene 20 personas al lado mira me va a ver esa skin ese puso todo hipotecó la casa de los padres y se compró la skin con ojos violeta dijo wow ahora sí ahora mato más con esto mato le dispara solo el personaje y obviamente campean el respawn por supuesto se compran las skins más pro pero campean los respawn no no que tengo que nadar acá que payaso que soy viejo ahí está ahí está el de la skin comprada vení perrito no papu ni con la skin comprada tampoco todo se puede en la vida hermanito no 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 me vino por acá el traidor ¿y por dónde? me ve 18.543 días antes el show y eso por comprar la skin de ojos violeta muchachos no hay chance mirad sentí esta diferencia ah ya bueno tengo que ir a la casa de una tía capaz y cuando llegue me voy a conectar dale Dani no hay ningún problema broder disfruta en la casa de tu tía esa visita broder la verdad que yo ya me estoy cansando vamos a ver si estrenamos otro juego para el jueves mañana es minecraft y el jueves vemos qué onda a ver si estrenamos el warzone 2 a ver cuántas balas le tiene que pegar viejo es impresionante no recarga bueno ya por hoy demasiado Lucky ¿sabes? es como tener a Victor Hugo Morales relatando el partido al lado todo el tiempo es medio molesto ya hijo bueno si te va a la cabeza entonces no hables tanto te va a ser bien no la puso la torreta ¿no? si la puso o sea aunque el juego me esté saboteando me vino ese por atrás aunque el juego me esté saboteando le estoy poniendo toda la onda a ver a ver si le destruyo al perro con el helicóptero sería épico eso mi helicóptero mi helicóptero ¿qué le pasa? mira, mira, mira anda muy mal chicos anda muy mal ahí es la skin violeta guarda ¿sabes lo que puedes hacer con tu skin violeta hermano? si, ese igual Lucky es evidente que hay que cambiar de juego creo que creo que tenemos que buscar otro juego y me parece el Warzone 2 sería una buena opción si me va bien ¿no? tampoco estoy seguro de que me vaya bien hoy voy a hacer pruebas no sé si está Chester ahí pero voy a hacer pruebas a ver qué tal y vemos claro, ganó este es obvio mirá, mirá le mata sola el arma mirá, mirá, mirá no sé medio raro eso, eh medio extraño muy extraño muy raro payaso ridículo comprate una vida payaso 23 heal me dice que loco no me lo creo a ver se ha vuelto un poco monótono esto también te digo ah, lejano mirá y Django tiro a la cabeza bien se ha vuelto un poco monótono customizar tenemos un nuevo ah, mirá el satélite vamos a ponerle alguno lindo este de la pelota el de la pelota retícula me gusta esta ahí vengo ahí vengo no no Gracias. Gracias. Using any assault rifle. ¿Ve? ¿Y si lo estoy haciendo? Ah, está bien. With any little equipment. Este está hecho. Bien. Icebreaker. El Jairo dejó su laicazo. El Dani dejó su laicazo. El Chester dejó su laic. Épico. No sé, lo siento raro el juego viejo. Hay otros emuladores. Lo que pasa es que creo que voy a tener que levelear todo de vuelta. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Leveleo todo de vuelta. Vamos por North Road. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. No. No puedo matar a nadie. Se quedó pegado acá, eh. Ahí va. No puedo matar a nadie. Porque me los matan mis compañeros. Y ahora me van a matar a mí. Mirá. A ver. No corre. No corre. No corre ahora. Ahora sí corre. Ahí arrancó. Por fin. Pude matar a uno, viejo. Asistencia. Eh. La verdad me cansó este juego. Esta es la última partida del juego, eh. Esta es la última partida del juego. Es injugable. Es injugable. Es injugable. No, no se puede. Para renegar y para sufrir. Me tomo un descanso y vemos por cual lo reemplazamos. O probaré mañana. A ver si va un poquito mejor. Si viene algún parche. Si no es problema de mi equipo, ¿no? Pero me parece raro porque siempre me iba bien. El juego bárbaro, me diga. Pero hoy... Clutch me va a comer. Nos vemos mañana en Minecraft. Saludos y precisidades de problema gráfica. Gracias, Chester. Gracias, brother. Si a esta basura por hoy no voy a jugar más, eh. Ya voy... Voy a hacer la última partida y se acabó. Para colmo este tryhardero, compañero mío. Está todo el tiempo al lado mío, loco. Dejame matar a uno, brother. Vale. Y Lucas a los gritos. Son dos cosas que... El día de hoy ya me llenaron. Dos factores importantes para hacerme perderle el control. Contacto con el enemigo. ¿Qué? ¿Para dónde quiere la mierda, brother? Bueno, Luke, dale, hijo. Dale. Ya se hace muy insoportable, hijito, ¿sabés? Y encima te enojas vos. Que es lo mejor de todo es que te enojas vos. Vos me estás torturando a mí y te enojas vos. Estás re loco. ¿Hay uno acá atrás? ¿Cómo puede ser? Viene por este lado. Ya van siete personas a buscarlo. Oh, hay un perrito. Vayamos por él. Lo tengo atrás. Chao, papu. Gracias, María Esther, por ese like, eh. Muchísimas gracias. Bueno, aunque sea que la ganemos esta. Vay, mira dónde tiré esta granada. Qué mal. Qué pena, loco, con lo bien que me iba este juego. No sé, habría que probar Minecraft cómo va, eh. Mira si va mal también. ¿No fue el headshot? No, normal, creo. Creo que va a ser muchos headshots. Muchos headshots. No puede ser el headshot de las escobetas. Sí, pero a ver si se arregla el juego. Porque así no lo juego más, eh. Así no lo juego más. Qué bueno, wow. Que en realidad es a la aposta. O sea, ir con la Auden con armas más también. Pero bueno, lo divertido de esto es... Levelar los camuflajes de las armas. Just another day. Good job. Desbloqueamos Camo. A ver. No. Tiros a la cabeza, comunes y lejanos. Barrow. Este estaría bueno, pero hay que desbloquearlo. A ver si puedo agradear. No, falta un montón. No. No, que no. No voy a gastar todo en esto. Vamos a hacer la despedida. Una más. A ver cómo darle la chance. Crash. Uy, qué rápido que va eso. Vuela. ¿Con quién jugás, Luqui? Con nadie solito. Ahora voy un rato con vos, ¿vale? Ok. Pero... Podríamos ir a meseta, ¿no? A trabajar. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, como vos quieras. Yo no te interrumpo nada. Como vos quieras. Dale. Sí, esto es injugable. No recarga. No recargue y avanza solo. Qué desastre, por favor. No responde a los controles del juego, loco. Qué bronca, ¿eh? Reloading, cobreme. El enemigo de shock RC está llegando. Qué pesadez con esta porquería. Estas chorreadas de basura tecnológica. Qué porquería, Dios mío. Autitos mágicos que paralizan gente. Armas que disparan dragones voladores con balas de no sé qué. Contacto con el enemigo. No recargue jamás, ¿eh? Nunca. Triple kill. Qué cadencia de fuego del Ortiz. Mira, 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 mira. Que le ha regalado. Contacto con el enemigo. Lady de jam, enemigo UAV. Oh, muy fuerte. Es un pico el pico. El counter UAV está elevado. Buena trabajo. Guau. Eh... Las últimas partidas se me había estado bobeando un poco, pero no tanto, Luki. Dale, papi. Te espero. No sé dónde. Me han disparado, pero ni me enteré de dónde. Acá arriba está el payaso. Acá arriba está el payaso. Ese me tiene junado a mí nada más, ¿eh? El de la pelirroja esa. Con su super arma... Buah. Por favor. Por favor. Qué porquería, qué porquería. Mira, mira. Jejeje. Es muy bueno. Es muy gracioso. Qué pesado, eh. ¡Vamos! No sé. No sé. Es más. No sé. No sé. No sé. No sé. Qué pesado, el gatito que araña. La mujer gato, lo que faltaba en el juego para que ya sea una porquería total. Uy, se sacaron un enjambre los muchachos. Ganamos igual. Gracias a Saron. Por ser la de caso, brother. Muchísimas gracias, hermanito. Dale, Lucky. Bueno, voy a ver si salgo y corrijo estos problemas. Me están dando muy mal el juego, ¿eh? Y obviamente nos vemos mañana en el stream de Minecraft. A la misma hora de hoy. No sé qué le pasa a Game Loop, pero se enloqueció. Sí, gracias Saron por ser la de casa, hermano, ¿eh? Espero que estés muy bien. Te mando un saludo especial. Bueno, tampoco le belé camuflaje de esto, pero sí de los Cali Sticks. Vamos por los Cali Sticks de oro. Bueno, ahora sí, loco. Me canso. No sé qué le pasa al Game Loop hoy, pero no está funcionando. Gracias a todos los que pasaron, los que dejaron su reacción, los que se quedaron un ratito y comentaron. Gracias por haberme acompañado, ¿eh? Gracias por el aguante. Mañana sale stream de Minecraft, loco. Nos vemos, che. Pídense mucho. Buena vida y buena vida para ustedes, ¿eh? Hasta mañana.